Se acabó Sanó la herida que dejó tu desamor Después de tanto tiempo que sufrí por ti Yo me di cuenta que de amor no iba a morir Ya no habrá Más tempestades, la tormenta ya pasó Aunque volvieras buscando te diera amor No habría nada que saque del corazón Todo ha quedado en el baúl de los recuerdos Si alguna vez tanto te amé ya ni me acuerdo Las cadenas que me ataban a tu amor Se han destruido Fue tanto el tiempo que perdí Dándote abrigo Te demostré que tú podías contar conmigo Ahora es pasado todo lo que te ofrecí Ya está olvidado Ya no habrá Más tempestades, la tormenta ya pasó Aunque hoy volvieras buscando te diera amor No habría nada que no habría No habría nada que saque del corazón Todo ha quedado en el baúl de los recuerdos Si alguna vez tanto te amé ya ni me acuerdo Las cadenas que me ataban en el baúl de los recuerdos Las cadenas que me ataban a tu amor Se han destruido Fue tanto el tiempo que perdí Dándote abrigo Te demostré que tú podías contar conmigo Ahora es pasado todo lo que te ofrecí Ya está olvidado Altyazı M.K. Altyazı M.K. Gracias por ver el video